Cada quien tiene su forma de pensar. Yo creo en Dios, pero yo no creo en ninguna religión. O sea, yo sí creo en Dios. Y aunque no lo creas, yo soy una música mundana, es cierto, es muy bien, pero aunque no parezca, yo tengo una conexión con Dios exageradamente buenísima. Y usted va a decir, pero ¿cómo es este requetonero? Está nadie a leer. Y es cierto, pero ¿qué pasa? Con Dios no se juega. Yo no puedo venir, porque he visto varios casos, porque desde que diga eso, ya estoy criticando, pero no lo voy a omitir a eso, pero he visto casos de personas que están con cosas de Dios y están en un mundano. No puedes hacer eso. O de que, ah, yo me meto un pie y voy a meterme a la iglesia y allá afuera estoy allá. Entonces, siento que no es correcto, siento que es un momento. Yo tengo a Dios en mi corazón, incluso todo lo logrado, todo lo que yo he sido bendecido, todos mis proyectos, desde que yo soy de música, de venir de barrio, de los barrios más humildes de acá de Honduras y sobresalir por medio de la música, por lo que más me gusta hoy en día, es gracias y bajo la voluntad de Dios. Y eso lo he plasmado siempre y lo seguiré plasmando, ¿entendés? Que todo lo que se hace en lo que yo realice es bajo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y vuelvo y te repito, todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestro tiempo para recapacitar, para cambiar en algo, para ser mejores personas. Siento que, como te digo, yo puedo estarte diciendo esto ahorita, pero, ah, ya voy a la iglesia y me presento, pero por atrás yo estoy haciendo cosas que no son debidas, ¿me explico? Como, incluso desde que no te casas ya estás fornicando con tu pareja, ¿me explico? Según la Biblia tienes que casarte y todo eso. Entonces, todos somos pecadores. Pero, para ya entrar a un área, siento yo, más así profunda, no es un paso así nomás, ¿verdad? Pero también yo siento que la mejor religión que puede tener la persona es siendo buenas personas. Y no significa de que te van a estar viendo y te vas a comportar como buena persona. No. Ser buena persona es que, aunque no te estén viendo, que solo Dios sabe tus acciones, Dios conoce tu corazón, Dios sabe tu forma de pensar y qué es lo que anhelas. Porque es lo que te digo yo. Yo, gracias a Dios, he logrado mi par de cosas personales, con muchos sacrificios, con varios sacrificios, pero al final no es en base al dinero. Pero es de estar estable, de tener lo necesario, un techo, alimento, que a mi familia no le falte nada, mi núcleo principal, que podría decirte que mi madre, mi hijo, mi hija, tengo una hija en Guatemala también, que puedo decirte yo que son por los que yo tengo que dar la cara sí o sí. Ok.